¡Bienvenidas al primer programa de radio exclusivo para mamás! ¡Club de mamás! ¡Club de mamás! ¡Cada vez te quiero más! ¡Club de mamás! ¡El único espacio con todo para mamás! Compartimos experiencias y consultamos con la ciencia. Entrevistas, información, orientación, pero sobre todo, comprensión. ¡Relájate! ¿Ya llegaste al club? ¡Bienvenidas! ¡Club de mamás! ¡Cada vez te quiero más! ¡Club de mamás! Hola, muy buenos días. Mi nombre es Donahí Castro y en ausencia de Claudia Caballero, titular de este programa Club de Mamás, te doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, bueno, tenemos un tema, el destete. ¿Cuándo empezar y cómo hacerlo? Nos acompaña Abril Cantarell, que va a desarrollarnos este tema en un momentito más. Pero antes de entrar de lleno, quiero comentarte que tengo dos cortesías para el teatro, para ver el espectáculo Pica Pica, el patio de mi casa. Se va a llevar a cabo este sábado 9 de julio a las 11 horas, para que tú lleves a tus peques, para que disfruten de este show. Te recuerdo nuestras líneas telefónicas, 3122-1190 y 3647-1883. También nos puedes mandar un WhatsApp al 3310-190712 para participar y para que hagas todas las preguntas que tú tengas sobre este tema a Abril Cantarell. Hola, ¿cómo estás, Abril? Hola, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí. Y pues bueno, vas a hablarnos de este tema tan interesante de estete. Vamos a platicar un poquito del destete y fíjate que a mí me gustaría iniciar esto del destete recordando que para poder pensar en el destete hay que hacer el establecimiento de la lactancia, ¿no? Esto que de repente, pues a muchas de las mamás nos pasa en querer ir muy deprisa y querer adelantarnos en ya pensar el destetar. Yo de entrada siempre, pues las invito a recibir la lactancia, a establecerla, a probarla. Y pues bueno, ya que ha pasado todo esto, entonces empezar con la idea de cómo va a ser el destete. Y fíjate que por algo muy importante, porque la Organización Mundial de la Salud, la Escuela Americana de Pediatría, lo que recomiendan son seis meses de lactancia exclusiva, iniciar la introducción de sólidos alrededor de los seis meses, siendo el primer alimento para el bebé la leche materna. Y bueno, pensando que un bebé al cabo de un año de vida va a estar prácticamente integrado a la dieta de la familia, de su casa. Y recomiendan el seguir con la lactancia por lo menos dos años o más. Cuando las mamás están en este inicio complicado, que pues sí es complicado, escuchar esto es como se nos salen los ojos, ¿no? De Dios mío santísimo, cuánto tiempo. Esta es una parte obligada de compartirles a las mamás. Y la otra parte obligada es decirles que el mejor tiempo es el tiempo que sea el tiempo bueno para cada binomio bebé-mamá. Esto es, pues bueno, ya sea que la forma de la mamá sea ponerse límites de tres meses, seis meses, un año, qué sé yo. A lo mejor no pensarlo tanto, tan a largo plazo en el inicio, porque si apenas estamos en la llegada y en el establecimiento, en ese momento pensar en dos años es aviento a la toalla, que creo yo que sí es algo muy, muy importante de compartir con las mamás, de volver a recordar, de quien no lo sepa tener la información, que alrededor de este tema del tiempo hay muchos mitos, ¿no? Hay mucha mala información de después de seis meses la leche ya no sirve, si das una lactancia prolongada es un daño psicológico para el bebé, qué sé yo. Esto es lo importante de compartir con las mamás. Entonces, el tiempo que ellas decidan tener una lactancia es el correcto y, pues puede ser desde meses hasta años. La liga de la leche es muy promotora del libre de estete y el libre de estete, pues es mucho más allá de los dos años de vida de un niño. Y también para la gente que esta cifra le haga como un poquito de ruido, también es ir recordando que cuando estamos hablando de lactancias ya prolongadas, no estamos hablando de un bebé que está comiendo a libre demanda 10, 12 veces al día. Se van volviendo tres vasitos o dos vasitos de leche al día. Que esto también, pues hay que subrayarlo para que no esté la alerta de esta misma demanda de las primeras seis semanas durante dos años. Hay una diferencia muy importante en cómo va a ser la forma de comer del bebé. Básicamente yo creo que es como algo de lo muy importante en este tema del destete. Bienvenidas las preguntas, las dudas, los compartires. Yo creo que también este tema de las lactancias prolongadas son temas que las mamás cuidan, porque si desafortunadamente no tenemos cultura de bebés amamantados, mucho menos de niños amamantados, entonces se vuelve como el secreto de familia o de mamá de, para que ya no me estén diciendo nada, digo que ya lo destete y sigue teniendo dos tomas al día, ¿no? Cuando, bueno, pues también finalmente es que la mamá lo vaya acomodando dentro de su medio a como mejor le acomode. Así es. Y bueno, les recuerdo, vamos a continuar en un ratito más con este tema, y te recuerdo que estamos obsequiando dos cortesías dobles para el Teatro Galerías, para que te vayas a ver pica pica el patio de mi casa. Este sábado 9 de julio a las 11 horas, nos puedes llamar al 3122-1190-3647-1883. Jessy Orozco va a estar atendiendo tus llamadas muy amablemente. O si gustas mandarnos un WhatsApp al 3310-190712. Si tienes alguna, como tú dijiste, Abril, alguna sugerencia, algún tip que tú hayas pasado ya por esto, pues mándalo y compártelo aquí en Club de Mamás. Vamos a ir a una pausa y regresamos con este tema de destete en el club. Curiosidades del club. De acuerdo a un estudio realizado por científicos, la risa histérica que provocan las cosquillas es en realidad un mecanismo de defensa. Este tipo de risa indica su misión, un reconocimiento de derrota. Según los científicos, cuando recibes cosquillas, se activa la parte del cerebro que se anticipa al dolor. Regresamos al Club de Mamás cuando son las 10 con 19 minutos. Y te recuerdo que estamos regalando boletitos para que te vayas a ver pica pica el patio de mi casa. Muchos chicos a lo mejor ya se están preparando para estas vacaciones de verano, pues este sábado pueden llevarlos a disfrutar de este show en el Teatro Galerías a las 11 horas para que puedas disfrutarlo. Pues mándanos un WhatsApp al 3310-190712 o puedes marcar aquí a cabina al 3122-1190 y 3647-1883. Y bueno, te voy a presentar el equipo que hace posible este programa. En controles, él es Antonio Orejel. En los teléfonos, Jessy Orozco. Y en la asistencia de producción, nos está acompañando hoy Abraham. Te damos la más cordial bienvenida, Abraham. Y bueno, ya nos están llegando los WhatsApp. Y nos dice Marisol. Hola, buen día. Dice, qué hermoso tema. Soy mamá primeriza y aprenderé con el tema. Gracias. Ya estás apuntada para participar. Y bueno, estamos hablando de destete, cuándo empezar y cómo hacerlo con Abril Cantarell. A mí me gustaría continuar un poco con esto que es el cómo iniciar. Bueno, pues un destete, si no vamos a dejar que sea el destete natural en el tiempo que el bebé pues lo vaya marcando. Cuando hablamos de destetar a un bebé, nos vamos a ir a que dependiendo de la etapa en la que yo decida hacer un destete, van a ser idealmente el número de semanas que yo me voy a tardar en lograr hacer el destete total. Si el bebé en el momento que yo decido que quiero provocar un destete se está alimentando, por poner un ejemplo, seis veces al día, la recomendación es que se vaya quitando una por una cada toma de las que está teniendo el bebé y durar en esta suspensión de toma entre cinco o siete días. Entonces, si lo cerramos un poquito a que sea una semana por toma y pues suspender entonces este horario de amamantar y suplirlo por lo que decida la mamá dependiendo de la etapa del bebé, pues vamos a ir sumando el número de veces al día que está amamantando el bebé con el número de semanas que yo voy a tardar en hacer el destete total. Esto también es importante como recordarlo porque sí toma tiempo. Si yo estoy todavía en una muy temprana etapa de la lactancia y el bebé pues está teniendo más de seis tetadas, está teniendo ocho o diez tetadas, qué sé yo, pues es el tiempo que idealmente se tomaría. Y en esto es como volver a recordar que es como la manera más respetuosa para yo mamá en mi cuerpo ir mandando la señal de bajar la producción de leche como para el bebé que se vaya acostumbrando a el cambio porque pues también hay que tener muy en cuenta que para el bebé es además del alimento físico, es una parte emocional importante. Y yo digo mucho la frase que así como no hay bebés que les quiten el biberón de un día a otro, pues mucho menos el pecho por todo lo que trae consigo el pecho en la relación de bebé-mamá. Esto de los tiempos se va también recomendando que quitemos la tetada como menos importante, por decirlo de alguna manera, o la menos consentida de los bebés. Y dejar hasta el final, pues generalmente es la de la noche y la mañana que son como que las más importantes para el bebé, ¿no? Entonces ir haciendo este cambio de tetada por otra alimentación semana tras semana tras semana y dejar al final estas últimas dos como más consentidas que generalmente son mañana y noche. Fíjate que ahora que comentas eso nos acaba de llegar un WhatsApp, dice Hola, muy buenos días. Para mí fue muy difícil la primera vez que desteté. Ojalá hablen del sentimiento de culpa que uno carga al destetar y participo por los boletos. Carmen, ya estás participando. Bueno, pues yo creo que si es una decisión que la mamá toma, pues valdría la pena como volver a hacerme la pregunta si de verdad entonces es la decisión que yo quiero para que me sienta yo, pues a lo mejor con un poco de culpa, ¿no? Yo ahí más bien, pues como que me cuestionaría qué tanto lo quieres hacer, cuál es el motivo. Y no en aras de convencer a la mamá de que no destete. Es más bien como ayudarla a saber cuál es la razón por la cual está destetando. Porque sí es muy común que haya ocasiones en las que la mamá lo está haciendo, no porque quiere, por algún tipo de presión familiar, de trabajo, de edad del bebé, de otro motivo, pero que muy en el fondo la mamá no quiere hacer esto, ¿no? Y acaba haciéndolo y bueno, ahí es donde pueden surgir a lo mejor algunos sentimientos de culpa porque fue yo no quería hacerlo y como tuve que hacerlo, ¿no? Y pues ese tube es el que hay que poner con signito de interrogación porque yo creo que hay muchas maneras de poder solucionar estas piedritas del camino y poder seguir teniendo una lactancia por más tiempo, ojo, si es lo que la mamá quiere, ¿no? Si de verdad es una decisión que está pensada, meditada y completamente decidida, pues yo pensaría que no viene ningún sentimiento de culpa, ¿no? Estoy haciendo finalmente, eligiendo lo que yo, por los motivos que tenga, creo que es lo mejor que pueda hacer. Y volver mucho a esto de los tiempos, ¿no? O sea, yo por supuesto que soy una partidaria de lactancias prolongadas, pero pues yo creo que siempre teniendo muy presente que cada binomio bebé-mamá es único y las circunstancias de vida de la mamá también lo son y que, pues muchas veces es, pues por decisiones que a la mamá es la mejor manera de poder seguir teniendo trabajo, o actividades y si eso es lo que la mamá está decidiendo, bueno, pues adelante, es apoyarla en hacerlo de la mejor manera. Mira, esto que estaba yo comentando de poder hacer el destete gradual, creo que también ayuda mucho emocionalmente, pues yo había mencionado al bebé y también a la mamá. O sea, hay que tener como muy presente que el destete es en ambos sentidos, es para el bebé y para la mamá. O sea, la mamá también estamos muy encantadas, contentas, enamoradas de la lactancia y pues es más fácil ir haciendo como poquito a poquito este desapego y esta cerrar el ciclo de lactancia. Y entonces, bueno, queda también este como buen sabor de boca de haberlo hecho de la mejor manera posible, que el bebé poquito a poquito lo vaya captando, entendiendo y que en este ya como recta final de la despedida, pues hay mamás que se quedan a lo mejor más tiempo con una sola o otras que dicen, no, yo prefiero ya seguir en el ritmo que llevaba y hasta aquí llegamos y se acabó. Entonces, hay tanta opción en cómo puede ser la forma de semana tras semana y los finales y alargarlos como número de binomios bebés mamás hay, ¿no? Entonces, es como darles esta intención que siempre tenemos en la Liga de la Leche de un abanico de opciones para las mamás que conozcan y además de estos ya conocidos, pues van surgiendo como estilos ya propios y diferentes que cada mamá puede hacer. Entonces, sí es importante que el destete sea lento y gradual. Y vuelvo a repetir, tanto físicamente para la involución de los pechos, para la baja de producción lenta y poco a poco, como para que el bebé vaya también entendiendo cómo va a ser el cambio. Y también tomando en cuenta que es muy diferente destetar a un bebé que destetar a un niño. Entonces, es como dependiendo de la edad del bebé, pues van a ser como diferentes ajustes ya particulares en el tema del destete. Y bueno, vamos a continuar más adelante con este tema. Después del corte, te recuerdo que estamos regalando pasecitos para que te vayas al teatro. Pero este sábado a ver pica pica el patio de mi casa a las once horas en el Teatro Valerías. Así que aprovecha y llámanos aquí a Club de Mamás. Te recuerdo nuestras líneas telefónicas treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Nos puedes mandar también un WhatsApp al treinta y tres diez diecinueve cero siete doce. Y tenemos más, más preguntas por medio de WhatsApp que nos va a estar contestando Abril Cantarell. Pero todo esto después de una pausa aquí en Club de Mamás. Regresamos a Club de Mamás y te tengo un mensaje. ¿Evitas toser o reír porque sientes que te sale la orina? Puedes tener incontinencia urinaria o si tienes un bulto en la vagina, quizás sea vejiga caída. La doctora Alejandra Martínez Valle es especialista en urología de las mujeres. Es una subespecialidad médico quirúrgica de la ginecología que se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el aparato urinario y genital femenino, especialmente de la pelvis. Además, atiende infecciones genitourinarias, cirugía estética y vaginal y examen de Papa Nicolau. Su consultorio se encuentra ubicado en Centro Médico Puerta de Hierro Norte, Avenida Empresarios, número ciento cincuenta, interior dieciocho cero tres. Te repito, interior dieciocho cero tres. Teléfono para agendar una valoración médica, puedes marcar al treinta y seis once diecisiete diez. Anótalo, treinta y seis once diecisiete diez. Espero que te haya servido esta información. Y bueno, te recuerdo que estamos regalando pases para que te vayas al Teatro Galerías este sábado nueve de julio a las once horas. Los boletos son para el espectáculo Pica Pica, el patio de mi casa. Te recuerdo las líneas telefónicas treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Estamos hablando del tema de este TEC, cuándo empezar y cómo hacerlo. Nos acompaña Abril Cantarell. Ella es psicoterapeuta y es líder de la Liga de la Leche y es consultora certificada de lactancia. Toda una experta. Y bueno, aquí tengo una participación, Abril. Dice, buenos días. Felicidades por los temas tan interesantes siempre. Quiero comentarles que mi niña y yo tenemos casi dos años de una exitosa lactancia. Quiero destetarla de manera respetuosa, pues he tenido necesidad de dejarla al cuidado de su abuela por las noches y no puede dormir. Amir llora incansablemente y me siento preocupada porque en el día es muy independiente, pero por las noches no duerme. Si no es con él. Bueno, así dice, si no es con él. Si no es con el pecho. Saludos. Fíjate que este tema ya del destete en niños más grandes también tiene una parte de la necesidad de contacto y de estar con mamá, con un adulto, con un cuidador amoroso para el niño. Y pues entra ya como más en la parte psicológica de cómo hablarlo con el niño, explicarle, cambiar, como catasfixiar la tetada nocturna por algo más. Siendo algo que creo que es bien básico y muy importante recordar que cuando estamos haciendo destetes en bebés, donde es una importancia pues mayor el alimento para el bebé. Si el bebé está exclusivamente siendo amamantado, pues estamos hablando de un tema muy diferente a hacer un destete ya en un niño que está comiendo y que no es el único alimento el que está recibiendo, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de destetar un bebé y sustituirlo por otro alimento para seguir cuidando esta parte de alimentación y nutrición del bebé, es un tema muy diferente a esto, donde ya pues es esta parte del contacto. Esta parte que de repente nos cuesta mucho trabajo a los papás, en este caso pues sobre todo a la mamá, porque lo pegamos con, es porque está amamantado, es porque está muy dependiente, es porque necesita estar todo el tiempo conmigo. Y probablemente sí tiene una necesidad mayor de la que yo mamá quisiera y tiene una necesidad de estar más en contacto emocional, ya no en la parte nutritiva. Y entonces ahí es donde hay que como enfocarlo a esta, pues esta forma de platicar, de observar, de a lo mejor en durante el día decir, ok, ahora no va a haber tetada en la noche, pero en el día vamos a tener un 15 minutos de X actividad juntos, ¿no? O sea, ya como ir pudiendo hacer este trueque o este intercambio con el niño que ya empieza a poderlo entender y aceptar de una manera diferente de, cambiamos esta parte de la noche por esta parte del día. Muchas veces es como a lo mejor voltear a ver la calidad del tiempo y de las cosas que estamos haciendo con ellos, porque insisto, ya no es esta parte de tengo hambre y necesito comer, ya es necesito contacto. Y qué me gustaría a mí agregar en esto, que aunque no sea el ritmo de contacto o de desapego que yo quisiera, es la época en la que toca que los niños lo reciban. Bueno, pues habrá niños que de dos años son más despegados y más independientes y habrá niños que necesiten un ratito más. El no asustarme y el tratar de encontrar cuál es la forma de darlo, creo que es la mejor manera de satisfacer esa necesidad del niño en este momento que lo está teniendo. Y bueno, pues a veces no son los ritmos que nosotros mamás queremos, pero son los ritmos finalmente que mi hijo está necesitando. Entonces es como poner un poquito más de atención en qué es esta parte que está necesitando. Ok. También nos manda un WhatsApp, Celia Luna, que ya estás participando, y nos pregunta, ¿cuál es la etapa más temprana y la más tardía para el destete? No hay una cifra exacta. Esto es una decisión muy personal. Como yo dije al principio, lo que sigue recomendando la Organización Mundial de la Salud, la Escuela Americana de Pediatría, para nuestro país son mínimo dos años o más de lactancia. Esto es en aras de compartirles información formal, seria, y sobre eso, pues cada quien está en total libertad de decidir cuánto tiempo le quiere dar. Digo, hay mamás que les dan una semana, dos semanas, tres meses, tres años, pues hay un abanico de tiempos. Entonces no hay una cifra exacta. ¿Qué es importante saber? A mí una de las cosas que me parece una maravilla del cuerpo de las mujeres es que la composición química de la leche va cambiando en las diferentes etapas de vida del bebé. Entonces, esto que de repente se sigue oyendo como un mito de la leche después de los seis meses no sirve de nada es, pues una información totalmente errónea. La maravilla del cuerpo es que la mamá, así como produce calostro en la llegada del bebé y la transforma en leche madura, dependiendo de la etapa de desarrollo del bebé, hay ajustes donde no tengo que picarme ningún botoncito y hay ajustes que mi cuerpo va haciendo y que se van obteniendo para el alimento de mi hijo la mejor composición de leche que puede haber dependiendo del periodo de etapa de desarrollo que está teniendo. Eso a mí me parece una maravilla porque entonces la leche va cambiando a lo largo del tiempo que yo decido seguir amamantando a mi bebé y eso me deja a mí con la confianza que está recibiendo el mejor alimento que puede recibir en cualquier etapa. Así como pues está este, esta duda al principio de cuánta leche necesito, pues es cuánta leche y de qué calidad, ¿no? Entonces, es importante como que las mamás tengan la información para que se den, como es, como para que se empoderen en saber que ellas son las que pueden decidir qué tanto tiempo, pues dependiendo lo que ellas decidan poner en la balanza para tomar esta decisión y que no tiene que ver con que la leche deje de servir o que haya una etapa ya de edad del niño donde no sea adecuado, es donde no sea adecuado para quién. La primera que se lo tiene que cuestionar es la mamá, ¿no? Y, pues bueno, tenemos mil historias de mamás que inician su lactancia poniéndose la meta de tres meses y duran dos años amamantando, ¿no? Y viceversa, la que quiere una lactancia muy prolongada y por circunstancias la tiene muy breve. Entonces, es, yo, yo sigo alentando a las mamás en tener mucha información, en probarlo, o sea, en vivir la lactancia para poder sobre, sobre la experiencia ir decidiendo cuánto tiempo, cómo les acomoda, más allá de presión familiar o social, porque finalmente la que está invirtiéndole tiempo a la alimentación del bebé y al cuidado y a la nutrición y al criar al bebé, pues es la mamá, ¿no? Más allá de los comentarios que puedan haber alrededor. Así es. Y bueno, te recuerdo que estamos regalando pases para que te vayas al teatro a ver Pica Pica, el patio de mi casa, este sábado 9 de julio a las 11 horas en el Teatro Galerías. Así que no te despegues de Club de Mamás, puedes marcarnos aquí a cabina o nos puedes mandar un WhatsApp. Te recuerdo rápidamente las líneas telefónicas 3122-1190 y 3647-1883 o mándanos un WhatsApp al 3310-190712. Vamos a una pausa y regresamos. Cuando llueve se moja como los demás, el patio de mi casa es particular. Regresamos a Club de Mamás y estamos escuchando precisamente lo que tú puedes disfrutar este sábado 9 de julio en el Teatro Galerías, que es esta agrupación Pica Pica, que, bueno, maneja todos estos temas musicales y que a tus niños les pueden encantar. De hecho, ya hay muchos niños aquí nos están compartiendo que les gusta Pica Pica. Pero este sábado se van a estar presentando con el show El Patio de Mi Casa. Así que si quieres participar, todavía tienes unos minutitos para que nos mandes WhatsApp o nos marques aquí a cabina. Y bueno, vamos a continuar con este tema del destete, que tal vez la palabra nos parezca un poquito... No, 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 no estemos muy familiarizados con esta palabra, Abri. Sí, este, qué bueno que lo mencionas. Yo de repente me voy como ya mucho con la costumbre de, pues es una palabra que en lactancia usamos mucho y entiendo que para mucha gente que no esté tan familiarizado es como, ¿qué es eso, no? Así como cuando hablamos que el bebé está siendo amamantado, no podemos decir tiene una tetada o una tetada es como una, un desayuno, una comida, una cena. El destete es precisamente la suspensión de la lactancia. Entonces, un bebé, si lo dejáramos crecer, evolucionar en su lactancia, haría esta suspensión de lactancia natural y solito. Cuando yo la promuevo y decido hacerla, pues antes de que el bebé niño ya la haga por sí mismo, le llamamos destete, que destete entonces significaría la suspensión de la lactancia. Y pues como recopilando y haciendo un poquito el cierre del tema, pues nada más volverles a recordar a las mamás que esta suspensión de lactancia se recomienda sea gradual, lenta y que el número de veces que el bebé está comiendo al día serían el número de semanas que yo tardaría en hacer la suspensión total de la lactancia de mi bebé. Y bueno, aquí tenemos una pregunta, yo te comentaba que no tiene mucho que ver con el tema, pero a ver si podemos ayudar a este papá que nos está mandando un WhatsApp. Mira, dice, hola, ¿qué tal? Soy Carlos Gómez, aunque soy papá, pero escucho cuando puedo Club de Mamás. Dos cosas. La primera, mi niña de cuatro años se despierta casi todas las noches, como que sueña pesadillas. ¿Cómo se puede evitar esto? Y la segunda, me gustaría que me inscribieran para participar por los boletos de Pica Pica. Tengo otra niña de dos años y también le encantan las canciones del álbum El patio de mi casa. Entonces, ¿qué le podrías decir a este papá? Híjole, pues sería como cambiar totalmente el tema del destete con esto de las pesadillas y de problemas en el sueño. Yo la verdad recomendaría como algún tipo de asesoría de apoyo terapéutico a la niña. Muchas veces es como el momento, la familia, las circunstancias, la escuela de la niña, ¿no? O sea, sería como definitivamente un tema 100% psicológico, donde pues es muy difícil sin más información poder dar alguna sugerencia. Pero sí creo que la mejor manera sería acudir a un profesional de psicología infantil que pudiera orientar. Así es. Y también nos llega otro WhatsApp. Dice, ¿cómo puedo formarme como consultora de lactancia? Lo que es la certificación de consultoría de lactancia son exámenes que se tienen que hacer, bueno, con todo un trámite de presentar papeles de estudios. Y yo, bueno, lo que recomendaría es que se metieran a la página. La página son las siglas IBLC y ahí está, bueno, pues toda la información de qué se necesita, dependiendo qué profesión tenga, son los requerimientos diferentes. Y es cuestión de aplicar y presentar un examen que se hace una vez cada año. La vigencia de la consultoría certificada es de cinco años y cada cinco años hay que volver a acreditar el examen. Y ahora que estamos hablando de esto, Abril, va a haber un evento porque ya se aproxima la Semana Mundial de la Lactancia en agosto, ¿verdad? Sí, qué bueno que me preguntas. Como todos los años, la primera semana de agosto es la Semana Mundial de Lactancia Materna y lo que procura hacer, bueno, pues cada país es alguna promoción, algún evento, algo relacionado con información y apoyo a la lactancia. Este año nosotros en Guadalajara, en el grupo que yo coordino junto con Katy Uros, vamos a hacer la proyección de un documental muy interesante que se llama Milk en Leche, ¿no? Este, obviamente está traducido al español, es un documental avalado por la UNICEF y la intención de este documental es, pues como abordar un poquito más profundamente todo este tema de la comercialización, del apoyo, de toda esta parte ahora como la lactancia más sustentable para poder gastar menos, tener niños más sanos, más bien nutridos, con todo este apoyo a, pues a estas comunidades tan, este, afectadas en pobreza y este tema de lo que implica, pues que los niños puedan llegar, estar bien alimentados como un derecho que tiene el niño al nacer y bueno, que no hay nada mejor que puedan recibir la leche materna y todo este bombardeo alrededor que hay que nos distrae de será mejor o será igual otra cosa y pues invitarlos. En esta ocasión sí la, la, el documental se va a hacer con una preventa porque hay un cupo limitado y bueno, la gente que esté interesada es recurrir a, a nuestro grupo de la Liga de la Leche, que este próximo martes 12 tenemos la sesión de julio y se va a mandar y se va a subir información para, para toda la gente que esté interesada. Digo, todavía hay un mes de, de tiempo, pero sí, como alentarlos a que si, si lo pueden programar, pues de una vez tachen. Va a ser el sábado 6 de agosto a las 6 de la tarde y el costo del boleto es de 150 pesos y va a ser la proyección del documental y luego una especie como de mesa redonda, dudas, comentarios sobre esto que se va, que se va a ver. ¿Puedes repetirnos otra vez la página? Si dijiste la página donde pueden encontrar mayor información o algún número de teléfono. El teléfono es el triple 3 127 56 94 para los boletos del documental y las siglas que di fue para la pregunta de la consultoría de lactancia que es IBCLC. Y bueno, Abril, a ver, dinos un número del 1 al 24 para dar los ganadores. 9. 9 sería Celia Luna Magallanes, ya tienes un boleto, otro número del 1 al 24. 6. 6 sería Aralim Vázquez Ortiz, entonces ya tienen sus boletos Aralim Vázquez Ortiz y Celia Luna Magallanes. Y bueno, Abril, si se quieren comunicar contigo, ¿cuáles son tus teléfonos? Es este mismo teléfono que les doy, es el teléfono donde podemos apoyar y dar información, es el triple 3 127 56 94. Ahí pueden hacerte cualquier pregunta, ¿verdad? Cualquier pregunta. Y bueno, ahora que ya se acercan las vacaciones de verano, tal vez muchas mamás van a tener algunos días de descanso o sus niños más grandes están de vacaciones y tal vez tengan más tiempo, tal vez si quieren dejar de darles pecho a sus bebés. ¿Qué les puedes recomendar como cerrando este tema? Pues que sea una decisión pensada, repensada con esta pregunta o comentario que nos hicieron de la parte del remordimiento y de culpa para que si es la elección que quiero hacer, pues sepa yo cómo hacerla de la mejor manera para el bebé, para la mamá y para la lactancia. Y para toda la familia, ¿verdad? Pues sí, afecta. Porque también si tienen más chiquitines. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Abril. Gracias a ti. A Club de Mamás. Y no te despegues de Radio Mujer, hay muchos temas que te pueden interesar. A continuación va a estar Leti de Huerta de la canasta a tu mesa con temas muy interesantes de cocina que a ti te pueden interesar. Y bueno, te recuerdo una vez más los ganadores, Aralín Vázquez, Celia Luna Magallanes. Puedes venir a recoger tus boletos aquí a Promomedios en Mariano Otero 3405 con una copia de tu IFE. Recuerda que nuestros horarios son de 12 a 1 y de 5 a 6 de la tarde. Mi nombre es Donahí Castro y fue un placer haber estado contigo en Club de Mamás. Mañana ya estará aquí Claudia Caballero. Muchísimas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!